Enlace Noticias acompañó la práctica del equipo Alianza Petroleras en el estadio Daniel Villa Zapata y hubo el diálogo con el director técnico de la institución. La verdad primero agradecido con Dios, agradecidos también con los directivos del club, con los muchachos también que aceptaron que nosotros tomáramos la rienda del equipo y de esa forma también tenemos que nosotros devolverle trabajo y lealtad a lo mismo. Yo creo que los profes que están ahí con nosotros al lado son hombres del fútbol, igual que como yo tienen una ilusión, un sueño de triunfar en esta carrera del fútbol y yo creo que estamos complementados con buena gente, con buenos compañeros ahí en el cuerpo técnico. En el nuevo ambiente que se vive en el club orinegro lo que se espera son mejores resultados en la Liga Águila II del fútbol profesional colombiano. Son ocho encuentros que hay, son 24 puntos, vamos a apostarle partido a partido, a sumar la mayor cantidad de puntos posible y siempre hacemos las cuentas de acuerdo a la experiencia que nos ha dado las últimas tablas de posiciones, que el último ha clasificado con 27, con 28, con 29. Entonces apostamos a eso, a tratar de hacer 30 puntos para no depender de nadie. Alianza Petrolera espera en Vigado este sábado a las 6 de la tarde en el Villa Zapata. Sí, el primer reto ya lo hemos venido analizando, sabemos de las virtudes de este equipo, es un equipo joven, un equipo con habilidades, con destrezas en cada uno de sus jugadores, en sus líneas, pero también da ventajas y ya lo hemos visto con los muchachos, ya le hemos hablado a ellos mismos de qué forma podemos en algún momento sacar provecho de las ventajas que den ellos en ataque y en defensa. Y como se lo dice, es el primer reto, ese es el primer objetivo, sacar los tres puntos aquí en el Daniel Villa Zapata y encaminarnos en la senda del triunfo. Gracias. 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 Gracias.